¿Cómo te podré olvidar? Noche, mi testiga fiel, dime, tú que sabes bien, lo que canto yo, ya no puede ser. Nochecita que en el sueño fue mi vida, cuando su amor y su cariño me olvidó. No te burlas y lo tienes con pasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte por las noches cuando escuches mi canción. Porque sabes que el amarte es mi delirio. Tú te burlas y lo tienes con pasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte por las noches cuando escuches mi canción.